Para mí la transformación digital, sobre todo, ha sido inicialmente el paso del papel al soporte informático, que sí que realmente nos ha liberado de mucho papeleo y mucho, a nivel físico, nos permite una organización más acertada. Yo creo que todo el tema digital y tecnológico va a aplicar a todas las áreas de gestión de la mutua. Fíjate el tema sanitario, en nuevos tratamientos, en nuevas propuestas, en temas de diagnóstico guiado, tutorizado o ayudado a través de inteligencia artificial, o en la prevención, las técnicas de IMAX de Masío de 360 grados. La realidad virtual nos está ayudando en esta difusión de la cultura, en el sentido de que alguien puede experimentar con unas sensaciones muy, muy, muy reales y le haces que se caiga desde una altura sin un equipo de protección individual, pues al final se lo piensa dos veces. Prestaciones 3.0 es un programa informático donde gestiona de forma integral todas las prestaciones económicas. Con la firma biométrica, pues, ¿qué agilizas? Agilizas que cuando tienes al mutualista delante haciendo una lesión, ya no tienes que imprimir un papel, ya no tienes que, si no trae el volante, pues el de los gastos, todo eso ya está en una pantalla. Son herramientas bastante intuitivas, quiere decir que, aunque nos cueste que todos los equipos estén perfectamente coordinados, pero sí que son herramientas que se pueden entender bastante fácil el por qué y el cómo, ¿no? A los profesionales les gusta mucho cuando luego, de todas estas tecnologías que tienen que utilizar, que son reacios, ven que luego pueden hacer explotación de datos, que pueden sacar conclusiones, que pueden presentar en congresos. Yo creo que estamos en un punto de que va a llegar, con todas las aplicaciones que estamos haciendo, a sonar a sepello por todos lados. Tenemos un futuro prometedor porque, al fin y al cabo, todo esto nos está llevando también a querer buscar más cosas. Cuando al principio tenías tres o cuatro ideas, cuando empezaba este proyecto, al final salen muchísimas ideas, sale un a sepello lab. Es un proyecto de mucha envergadura, que toca muchas teclas, que requiere mucha inversión, mucha dedicación, mucho tal. Y dentro de tres años, cinco, cuando sea, valoremos. Cuando salió, lo veíamos todo muy negro. La verdad es que fue un cambio bastante brusco y ahora a largo plazo, muy bien. Esto es imparable, esto no puede parar, es una bola que gira, gira y sigue girando.